Justo atrás de mí hay un espacio sagrado, diferente, donde se practica algo que no es un deporte, es un ritual, un juego de pelota, en donde se ve la cosmovisión de los mayas. Todo esto era importante. ¿Para qué? Para mostrar todo el movimiento de los astros. Los dejo por una carrera.